Un equipo conformado por una trabajadora social y una psicóloga realizará en el Hospital de Artigas a partir del mes de febrero una serie de terapias grupales para victimarios de violencia doméstica. La iniciativa será única en Uruguay. Son grupos, van a haber en realidad seis instancias. Dos instancias que son individuales, empezando me parece que es importante decir que nosotros hicimos un recorte en el trabajo. Se va a trabajar con solamente los hombres que ejercen violencias hacia sus parejas. Sabemos que lo que es la violencia doméstica abarca otros ámbitos, pero nosotros necesitamos hacer este recorte para inicio de trabajo. Bueno, en realidad la idea es que una vez que tengamos las derivaciones de los pacientes hombres agresores se va a hacer una instancia individual inicial que es básicamente de entrevista individual con el objetivo de tener un diagnóstico situacional. Luego se van a hacer cuatro instancias grupales con algunos dispositivos que buscan más que nada impulsar la reflexión, abrir el debate, promover cambios, trabajar más que nada sobre síntomas y todo lo que vaya surgiendo a nivel grupal. Y luego se hace una entrevista individual nuevamente con cada uno de evaluación básicamente, y establecer un poco las líneas a seguir con cada uno. Pero es importante que todo el proceso lleva solamente seis sesiones. Digo porque hay mucha demanda sobre esto. Y somos dos, el proyecto está iniciando, como dijo la directora, esto a nivel país no existe, o sea, se está haciendo un programa básicamente piloto acá en nuestro hospital. Y bueno, la idea es contribuir a la otra parte que está faltando, que es trabajar con el agresor mismo. ¿Qué números tienen más o menos o qué números manejan de agresores en Acanartía? La verdad que un número no manejamos, no les voy a decir, creo que la prensa a nivel nacional o a nivel local puede manejar quizás números más que nosotros porque lo ven diariamente, o en la prensa salen diariamente los números. Lo que sí sabemos, yo como trabajadora social y mi compañera como psicóloga, es que en nuestras policlínicas vemos el tema a diario. Entonces, bueno, después de mantener una charla con la dirección, surgió esta posibilidad de generar este proyecto y acá estamos lanzándolo, a pesar de que lo vamos a empezar a ejecutar allá por febrero quizás, pero, bueno, primero toda la parte, nos tardó unos tres meses generar el proyecto, porque esto lleva lectura y tener en cuenta otros proyectos que existen, no a nivel nacional, porque a nivel nacional no existen casi, pero sí tener en cuenta otros países y monografías y tesis de otros colegas que trabajaron sobre el tema. ¡Gracias!